Escena impactante. Aparecen videos sorprendentes de la muñequita Millie saliendo de la clínica del Dr. Fong. La cantante fue llevada en camilla, mostrando un estado de salud alarmante. Según sus familiares, salió sin signos vitales después de una segunda cirugía, donde se le perforó el intestino en varias ocasiones. ¿Cuál fue la causa real de la muerte de la cantante según la autopsia? ¿Flor Sheiza salió sin vida de la clínica del Dr. Fong? ¿Estas pruebas lo refundirán en la cárcel? No te pierdas todos los detalles de estos videos, que ayudarán mucho en el caso de la muñequita Millie. Comencemos. El caso de la muñequita Millie sigue atrayendo intensa atención mediática después de la revelación de nuevos detalles sobre su trágico fallecimiento. La cantante folclórica fue sometida a una liposucción en la clínica Santa Catalina, a cargo del cirujano Dr. Víctor Barriga Fong. Detalles sobre la operación y los últimos minutos de vida de muñequita Millie se han revelado a través de las grabaciones de los familiares. Además, se compartió un video donde Jonathan Barriga Fong, hermano del doctor implicado, donde brindó detalles sobre el estado de salud de la cantante a los familiares. A pesar de la situación, no mencionó que su salud estuviera en peligro. Por el contrario, afirmó que la operación fue exitosa. Es muy bien, porque quirúrgicamente está resuelto, funciona en vitales estables, pues todo bien, ¿no? Tiene que ir bien, pero amerita un buen nivel de antibióticos, ¿no? Y amerita, como le vuelvo a repetir, inmunodos hospitales. La alimentación es muy inicio, ¿no? Porque basta con el intestino porque el intestino no se muere, ¿no? Dentro de dos días recién se empezaría con líquido. Y ahorita está, pues, sedada. Después de afirmar que la operación fue exitosa, el doctor Jonathan señaló la necesidad de trasladar a la paciente a una UCI debido a la atención especializada que requería, ya que su clínica en Santa Catalina carecía de este servicio. Sugirió otras instituciones médicas que sí lo ofrecían. La amerita, unidad de cuidados intermedios, ¿no? Es una unidad de cuidados intermedios, un ambiente en el cual está la paciente, está el doctor, unidad de cuidados intermedios, hay dos enfermeras, hay otro médico a cargo y una técnica de enfermería. Es un ambiente especial donde está mejor monitorizada. Y eso solamente hay en hospitales como Revalía de la Almenara o en hospitales, en clínicas grandes, nivel 4, ¿no? Por eso es la sugerencia que su familia sea trasladada a una clínica que tenga unidad de cuidados intermedios para que pueda tener absolutamente todos los cuidados. Magali Medina ha destacado el caso de Muñequita Mili, compartiendo imágenes del traslado de la cantante desde la clínica Santa Catalina hasta la clínica del Inca en estado crítico. Trágicamente, Muñequita Mili mostraba signos preocupantes de deterioro de salud y su fallecimiento ocurrió pocas horas después. En el reportaje sobre la cantante se muestra a su mejor amiga, con quien tenía una estrecha relación amical. La amiga expresa cómo la cantante folclórica seguía en contacto con ella después de la operación, compartiendo su dolor tras la cirugía. Según la mejor amiga de la cantante, esta tenía dos opciones de médicos para elegir. Uno de ellos le recomendó que primero bajara un poco de peso antes de someterse a la operación, mientras que el Dr. Fong aceptó realizar la cirugía sin requerir una dieta previa. Además, se mencionó que la cantante era víctima de acoso en redes sociales debido a su aumento, de peso después de dar a luz a su único hijo. Según la mejor amiga de Flor Sheiza, inicialmente estaba indecisa sobre someterse a la operación plástica. Sin embargo, después de ver a su colega y también artista folclórica, Yarita Lisette decidió hacerlo sin dudarlo. Hola, ¿qué tal? Soy Yarita Lisette. Hoy quiero comentarles sobre el Dr. Fong. Lo conozco muy de cerca al doctor como profesional y como persona. Y puedo dar fe de que es un excelente médico cirujano. También ha tratado a muchas personas cercanas a mí y están sumamente felices por los resultados. En otro momento, en las imágenes se ve al Dr. Fong intentando tranquilizar a la familia de la cantante, asegurándoles que los problemas surgidos durante la operación han sido resueltos. Ya están girando. O sea, están monitorizando todo el tiempo. Voy a ver, ¿saben, donesita, que ya no vas a estar en el colapso? ¿De qué le salgo? ¿De qué le salgo? O sea, no me ha escorado. Como va a funcionar. ¿De qué le salgo? Ahí estamos en el colapso. Como se sabe, el cuerpo de muñequita Milly fue llevado al complejo Santa Rosa de Santa Anita para un homenaje póstumo, mientras su familia muestra visiblemente su dolor. Efectivamente, hace 10 minutos acaba de llegar, bueno, para su último adiós, el cuerpo de la muñequita Milly. Acá en el escenario ya han pasado varias, digamos, orquestas colegas que siempre tocan este tipo de canciones, de músicas, y han coreado, no sabes, a todo dar su música de la muñequita Milly. Por otro lado, Wilfredo Quispe, pareja de Milly, reveló que la causa de la muerte de su esposa fue la peritonitis causada por múltiples laceraciones intestinales, según la necropsia. El viudo de la cantante expresó su sentir al ver que las acusaciones iniciales contra el médico se confirmaron durante la autopsia. ¿Qué te hace sentir esto? Porque finalmente la acusación que ustedes estaban haciendo ya están teniendo dirección, por fin. Ahí está todo lo que ella ha sentido desde el primer día. Por algo no eran ese dolor. Esos dolores que tenía no eran normales. Siempre lo sospechamos desde el principio, hemos dicho que era negligencia, eso fue negligencia, aparte del abandono que tuvo. También expresó su agradecimiento a los numerosos seguidores de la cantante folclórica por haberla acompañado en su despedida antes de su traslado a Juliaca. ¿Cómo te hace sentir que tanta gente venga a despedir a tu esposa en este último adiós que le están organizando antes de pasar a llevarla a Juliaca? Me siento muy agradecido con fans, amigos, familiares. Todos están aquí. Mil gracias, mil gracias. Esto me lo llevaré muy dentro de mi corazón. Magali Medina obtuvo la exclusividad de tener el acceso al certificado de necropsia de la difunta cantante folclórica Flor Sheiza Quispe. En él se indica que la causa del fallecimiento fue peritonitis y múltiples laceraciones intestinales. El certificado de necropsia es clarísimo. Dice peritonitis, múltiples laceraciones intestinales. O sea que no solamente tenía una laceración, una perforación en el intestino, sino que tenía varias laceraciones intestinales. ¿Cuántas? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Quince laceraciones intestinales? Exactamente no lo dice acá, pero es el documento oficial. En otro momento, Magali Medina no dudó en criticar al presidente del Gremio de Cirujanos del Perú por negar la responsabilidad del Dr. Fong en la muerte de muñequita Millie, argumentando la falta de pruebas concretas para afirmar que fue un caso de mala praxis. Como se recuerda, el presidente del Gremio de Cirujanos del Perú minimizó la negligencia del Dr. Fong en una entrevista con Latina, sugiriendo no dejarse influenciar por la prensa sensacionalista. Nosotros no podemos hacerle caso a todas las noticias periodísticas. Así como ustedes, que son una prensa seria, existe mucha prensa amarilla y ustedes la deben conocer. Entonces, si yo me voy a hacerle caso a todos los escándalos que aparecen, este caso no es un escándalo porque ha habido un fallecido, pero si me voy a ver todas las noticias que aparecen, entonces vamos a lo que buscan, a veces son mecanismos personales. Ante estas declaraciones, Medina criticó duramente al presidente de Cirujanos del Perú. Tal paciencia que tenía la periodista Lorena Álvarez para soportar tamaña estupidez tras estupidez que decía el presidente del Gremio de Cirujanos Plásticos defendiendo al Dr. Fong. ¿Cómo es posible que no podemos hacer caso de la prensa amarilla, de las denuncias periodísticas? ¿Cómo que no? En sus declaraciones, Magali afirmó que las personas que acuden a su programa lo hacen como último recurso después de no recibir ayuda de ninguna otra entidad. Las denuncias periodísticas, la gente que viene, por ejemplo, hablo por mi programa, que acude a mi programa que no es prensa amarilla, acude en última instancia, porque ya agotó otras instancias donde no le hicieron caso. Además, señaló que no todos los médicos estéticos son negligentes, a pesar del caso que embarca al Dr. Fong. Este Dr. Ríos no nos puede venir a decir que nosotros somos prensa amarilla. Estamos advirtiendo de malos profesionales que existen en el Gremio de Cirujanos Plásticos como en cualquier otro gremio profesional. Acá no estamos culpándolos a todos, porque buenos cirujanos plásticos en este país hay, buenos médicos estéticos hay, buenos dermatólogos hay, por supuesto dedicados al rubro de la estética y la belleza los hay, responsables los hay, no vamos a poner a todos en un mismo saco. Al finalizar, Medina calificó de absurdas las respuestas del presidente del Gremio de Cirujanos. De verdad, vergüenza de médico, vergüenza de médico, vergüenza. Ellos no hicieron el juramento hipocrático para escuchar sandeces de esta naturaleza. Yo tengo que decirlo, me pareció de una imbecilidad grandilocuente lo que contestó en esta entrevista el doctor, presidente del Gremio de Cirujanos, el doctor Enrique Ríos. El trágico suceso que rodea la muerte de Muñequita Millie ha dejado al descubierto una serie de interrogantes sobre la responsabilidad médica, la seguridad de los procedimientos quirúrgicos y la necesidad de una atención postoperatoria adecuada. ¿Qué medidas crees que deberían implementarse para prevenir casos de negligencia médica como el de Muñequita Millie? ¿Cómo crees que se puede mejorar la seguridad y calidad de los procedimientos quirúrgicos en el país? Deja tus comentarios. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.